¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Muitas carcelaron, ya hay guardias y pincha Muitas carcelaron, ya hay guardias y pincha Algunas gracias por Uca y Nahuacanamá Algunas gracias por Uca y Nahuacanamá Música Barria civil, la bala de Zilahuacho Barria civil, la bala de Zilahuacho Zapa y si cani peda, que visita muanga Solo y si cani peda, Matukamanga Música Barria civil, la bala de Zilahuacho Barria civil, la bala de Zilahuacho Zapa y si cani peda, Matukamanga Solo y si cani peda, Matukamanga Música 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 Es corzonera y hermana del campo Es corzonera y hermana del campo Todos pedirse que eres remedio Todos pedirse que eres remedio Música Si eres remedio, cura mis males Si eres remedio, cura mis males Si eres remedio, cura mis males Si eres remedio, cura mis mas Música 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 Ya hay nada más que me he dado, ya hay nada más que me he dado Yo ya le aguanto a comprarme, yo ya le aguanto a comprarme, yo ya le aguanto a comprarme Alguan a chay que pachachallante, alguan a chay que bachachallante Me trato chay que a sate con ay que, me trato chay que a sate con ay que Chaita, chaita, tawa, tawa, yusma Chaita, chaita, tawa, tawa, yusma Tocayama, tawa, taya, yipa Tocayama, taya, tita, yay, yipa Parecido con amor ¡Pilar Abarca! ¡Ahora sí! Ritmos a cruzquina, pasas a cruzquina Ritmos a cruzquina, pasas a cruzquina Ritmos a cruzquina, pasas a cruzquina Música Ritmos a cruzquina Música Música Chay pun chuchaitas, duro huaclerón, chay pun chuchaitas, duro huaclerón Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza Iba en Hispana, huacipan putiza, hay que dispara y a Taiwán putiza